El Salvador juran que un ángel se apareció en el cielo durante los temblores que sacudieron a ese país en los últimos días. Se trata de una silueta formada por rayos del sol a través de una serie de nubes que según los devotos forman la figura de un ángel luminoso con las alas extendidas. Yo nunca le he llevado a una mujer.